Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Daily Gym. Sí, hoy vamos a hablar sobre el entrenamiento HIIT, el que hago yo en Caminadora y en la Elíptica. HIIT, como ustedes saben, los gringos les gusta inventar muchas palabras y después de que inventaron la palabra, usan las iniciales, no usan la palabra que inventaron, pero bueno, dicho lo anterior, HIIT quiere decir, reducido al español, entrenamiento de alta intensidad o de gran intensidad. Bueno, después de más de un mes de estar usando la caminadora y la elíptica, básicamente lo que hacía era encenderla, poner cierta velocidad y vámonos. Pero hay en la aplicación unos entrenamientos adicionales que uno puede hacer con estos dispositivos, con la caminadora, con elíptica y con bicicleta. Entonces, ¿en qué consiste estos entrenamientos intensivos o de alta intensidad? Pues en esforzar el cuerpo un poco más de lo que se haría corriendo o caminando a una misma velocidad. Entonces, consiste en empezar a un cierto ritmo, ir subiendo, subiendo, luego se baja, luego se sube, se baja, se sube y así nos estamos todo el rato. Pero, esas subidas y esas bajadas de intensidad y de velocidad, pues están planeadas, espero yo, no, están planeadas y pensadas con el fin y el propósito de que el cuerpo se esfuerce y sea, como les digo, como multiplicar el ejercicio, haciendo el mismo ejercicio, multiplicarlo. Ok, dije yo, vamos a probarlo, agarro la aplicación, pongo el nivel cero, solo porque no hay un nivel más bajo. Si hubiera un menos uno, ahí estaría yo. Bueno, vamos al nivel cero, empecemos, vamos a darle y empieza la cuestión. Y, ¿qué pasa? Pues me dice que empiece a caminar a cierta velocidad, después de un minuto, que pueden ser dos o tres, según va uno avanzando, me dice que vaya subiendo y pues, ok, voy subiendo y luego que suba otro poquito más y le vuelvo a dar más. Y luego me dice, este es el tope, vamos a por todo, echar toda la carne al asador y resulta que ya estaba yo bokeando porque no llegaba a ese punto máximo. Ok, dije, bueno, vamos a seguir intentando otro día. Terminé ese hit como pude, con la lengua que llegaba hasta las rodillas, y el siguiente día la misma historia. Pero ya me costó menos, y luego ya me costó menos, y cada vez me costaba menos. Eso está muy bien, porque quiere decir que la resistencia física está mejorando. La velocidad máxima es de 7 kilómetros por hora, y como les he comentado en episodios anteriores, ahora ya voy por 9. Ayer, precisamente, uno de los entrenadores estaba conversando conmigo y me preguntó que cómo iba yo con los hits, en qué nivel estaba. Entonces, al comentarle, me dijo, bueno, le sugiero que ya empiece con un nuevo nivel porque probablemente ya estoy preparado para subir al primer nivel. Sí, señores, no pensé que iba a poder ni siquiera terminar el nivel cero, y ya voy subiendo de nivel. Así que, amigos, la constancia es lo primordial, importantísimo en estos casos. No puedo hacerlo un día y aparecerme otra vez hasta la semana, porque entonces no habrán resultados. Esto es de estarle dando como calía todos los días hasta que al fin se logren los objetivos. Bueno, entonces, según mi propio plan, tengo pensado la próxima semana empezar a probar con un nuevo nivel en el entrenamiento hip, especialmente el de la caminadora. El de la elíptica también está bastante intensivo, valga la redundancia por el nombre, pero me gusta más, no sé por qué, el de la caminadora. Bueno, ya les estaré contando cómo me fue en el siguiente nivel del entrenamiento HIIT. Acabo de llegar y pensé que hoy sería el día en que llegaría a las 5 de la mañana, pero no, señores, no será hoy. Será otro día probablemente porque hoy sí que me atrasé y eso que me levanté todavía más temprano. Bueno, no sé qué es lo que está pasando. Vamos a tener que revisar el protocolo. Después de la pandemia ahora todo es protocolo. Bueno, vamos a revisar todo el ritual que hago en la mañana y ver si de alguna forma poder llegar, aunque sea una vez en la historia, a las 5 de la mañana. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.